Miren la madruguesa, ella no era mentiroso. Está pegado a lo duro porque vas a llorar. No asustes, o te callas o... O ya me callas, ya me callas. ¿Tienes miedo? ¿Yo? No. No hace falta, cabal. Está más serio, solo un poquito. Hubo 25 segundos que pasó. Oíste, yo te aviso para el tiro, yo también. Te voy avisar, te voy avisar. ¿Cuánto te hizo eso? ¿Jugando, papá? Tuve 15 de tobillo. Quiso llorar. Que sí, ¿no? ¿Tú estás caminando? No te pones con la salida, tranquilo. ¿Puedes gritar lo que quieras? Sí. El es otro se quiere me ha dejado con la puta madre. ¿Por qué? Sí. Así que yo lo supo, yo le tengo esto. ¿Ya? Sí. ¿Qué va? Ah, pero medio suave. Escucha. No puedo comer yo. Aguanta. Después tú también. A ver. A ver. A ver. Lo tengo, tres mías. ¡Listo! ¡No tengo niña! ¡No tengo niña! ¡Ya estoy bien! —Me delante, pa' mí. —¡Ya, te pongo una félula, te pongo una félula! —Tú lo supo, ¿eh? —Listo. Jajaja Fue los dedos ahora que quiero ver que juega los dedos A ver, a ver, a ver Círalo No tiene miedo, para ustedes vieron, cierro los dedos Cierran Ya Ya la llena Un saludo Pero bueno No? Ya están listos Ya monten, monten